Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y como ya le habíamos dicho, Gerardo Gómez Borbolla se reencontró con su ex, madre de su hija Fernanda Alió. Por favor, escuche todo lo que dice. Son declaraciones muy fuertes y son... El señor Gerardo Gómez Borbolla se responsabiliza al 100% porque habla muy fuerte en contra de muchos políticos y autoridades del Estado de Morales. Gerardo Gómez Borbolla. Te lo dije, quédate en la casa, déjame ver a mi hija los fines de semana, yo te mantengo a ti y a mi hija, quédense en la casa de Tabachines. Y no quisiste, te fuiste... No te mentí en ningunos delincuentes, Fer. Tú me metiste a Mariana, la esposa de Jaime, el secretario de Turismo, y me amenazaron que iban a ir con el gobernador y con el procurador. Es lo que ha hecho el procurador en contra de mi familia. Fer, levantaron a mi mamá, le pegaron por órdenes del procurador y por órdenes tuyas. No friegues. Lo que pasó, ya pasó. Te pagina esta más feliz que no. Por eso, Fer, pero le hace falta el calor de su padre. Estuve dos meses y medio, 24 horas. Escúchame, Fernanda, estuve 24 horas conviviendo diario con mi hija durante dos meses y medio. ¿Tú crees que no extraña a su padre? Tu hermano me lo dijo. Por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi hija. Fer, sé que estuviste en casa de tu hermano. Me he preguntado por ti. Te voy a decir una cosa. No vengo aquí a decirte lo que tú viste. Tú ya sabes la mierda de clase de persona que tú eres y yo ya sé la clase de mujer que soy. ¿Ok? Eso es algo que ya tenemos claro. Bueno, hoy te vuelvo a decir lo que te dije al día de hoy. Si estáis que estaba desapreciado. ¿Quieres que nos sigamos? Nos seguimos. Y te digo algo. Yo el tiempo no lo estoy perdiendo. Así como te lo dije el día antes de que me agarraras a golpes. Yo no te agarré a golpes. No seas mentirosa. Yo me quedo en mi casa porque esta es mi casa y me vale lo que tú digas. Y si yo me voy, tú te vas a ir para Venezuela. Yo te dije mi palabra. Te dije, Regimérez tiene tus apellidos. No me voy a ir a Venezuela. Acá me decís que apenas esto comienza. Y que la consecuencia de esto va a ser muy grave para ti. Muy grave para ti. ¿Por qué? Y no te lo digo como amenaza. Te lo digo porque tú perfectamente sabes que mi demanda es por la pérdida de la patria política. No, y yo sé que está el procurador de Morelos contigo y te apoya. No, no, no. Y sabes que por eso. Y sé que me quieren meter a la cárcel, que ya me implicaron y me pusieron. Sé las influencias que mueves. Sé de lo que eres capaz. No sé por qué. Te traté como una princesa, Fernanda. Te puse todo. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te metiste conmigo? Porque sabía que ibas nada más por el dinero. Me botamos una esquina para que yo no podía quedar embarazada. No, nada más porque ibas por el dinero. ¿Y tú te trataste con que estabas casado? Pues sí. Entonces tú si me trataste como una reina de juzgado, no te quedé grande, te quedé gigante. Bueno, déjame. Las desacatas judiciales, ¿sabes para qué valen? Para pura juzgada. Porque me la juzgada, me la juzgada, ¿ok? Y puedes ir ahorita al juzgado y ver qué juzgada hacer con las desacatas judiciales. Porque yo no estoy diciendo ningún incumplimiento porque tú no has pasado la pensión. Porque si tú hubieras pasado la pensión, tú hubieras visto a Regina desde el día uno. Yo he pagado la pensión y la has depositado. No estoy depositando lo que dijo la juez porque no está dentro de mis posibilidades. Yo sé que sí te la he pagado y que a ti y al procurador. Me queda súper claro, Fer, que tienes unos alcances y un poder muy grande. Y te respeto. Tú me mandaste a secuestrar ayer, yo no mandé a golpear a nadie. ¿Por qué tu mamá no pone una denuncia? Que proceda jurídicamente. ¿Sabes por qué te van a hacer otra imputación por presunto secuestro? Porque tengo testigos que mandaste a una gente a secuestrarme. No, yo no mandé a nadie a secuestrarte, Fer. Y yo sé que tienes testigos comprados como los que has metido. Porque el procurador Rodrigo Dorantes está detrás de todo esto. Bueno, sal y déjale. Le doy un beso y un abrazo a mi hija, por favor. Tengo tres meses y medio de no verla. Tengo tres meses y medio de no ver a mi hija. Déjame verla un minuto. Por lo menos... No, me da miedo que tú me vayas a meter un tío. No, no. Bueno, asómala por arriba de la ventana. Nada más déjamela veo. Sin que me vea ella para que no se saque de onda. ¿Quiénes están ahí afuera? Está mi chofer y ya. Son los únicos. Corre a todo el mundo. A todo el mundo. Y quiero que te levantes la camisa para ver que no tienes un arma guardada. Y todo. Y quiero que te quedes solo ahí en la calle. A todo el mundo. Si reportes, a mano. A todo el mundo. Falta una tercera parte. Está muy caliente esto. Repito, reitero, las declaraciones en contra del procurador de justicia de Morelos, los dice Gómez Borbolla. No nos consta, yo ni lo conozco, lo dice Gerardo Gómez Borbolla. Así como del gobernador de Morelos, lo dice Gerardo Gómez Borbolla. Exactamente, Miguel. Y volvemos a lo mismo. Él está suplicando, déjame ver a mi hija, aunque sea un minuto o dos. Es que me da miedo que me metas un tiro. Pero unos momentos antes le dijo, si tú hubieras depositado la pensión, hubieras visto, entera, hubieras visto a tu hija desde el primer año. Pero también ella está muy dolida y la ha reclamado mucho, tanto en esta llamada como en la pasada, bueno, en todo esto que hemos visto. Le reclama mucho que él nunca le dijo que él era casado. O sea, yo creo que desde ahí... Pero ahora, Maguicha, ahora salió porque antes nunca había aparecido. Ella le molestaba que él haya dicho que ella era sexoservidora. Entonces, o sea, tú cuando lanzas una acusación, si yo digo algo de ti, tú puedes decir algo de mí. Entonces, él dijo, no, es una sexoservidora. Y ella dijo, es drogadicto, ratero, delincuente. Entonces... ¿Y él sacó pruebas? ¿Te acuerdas que hubo un video donde ella se veía? Hay videos donde está ella con clientes, sin ropa, o sea, por prudencia, por decencia, no lo pasamos aquí. Yo tengo ese video. Yo tengo ese video. O sea, no lo voy a pasar porque respeto a la audiencia. Y creo que ninguno de los dos se artice y no lo voy a pasar. Ahora, aquí hay una parte que sí no entiendo. No soy abogado, ni nada que se le parezca. Pero finalmente dices, a Gerardo Gómez Borbolla, porque se quedó con la niña dos meses y medio aproximadamente. Bueno, le llovió por todas partes. Ajá, y la ley que sacaron y que hicieron. El hombre no ha podido ver a su hija y tampoco hay ninguna ley que lo ayude, que lo apoye. ¿Dónde está la ley? La alerta, digo, se hizo una alerta Amber en contra de Gómez Borbolla y que lo detengan donde lo agarren. Y la cárcel y demás. Yo creo que padre y madre tienen derechos sobre los hijos. Ahora, ¿dónde está mejor un hijo? Yo como papá y como hombre, se los digo, cuando una mamá está bien de la cabeza, con la mamá, no sé si es el caso. Por la otra vez que estábamos hablando de ese caso, que hasta se enojó esta Fernanda Leó, que dijimos aquí, Verónica Gallardo, y yo, bueno, al menos, yo dije, ahí se tenía que meter el DIF. Ajá, sí. Porque los dos están muy cucos. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.